Saludos y bienvenidos a esta edición de la Revista de Medicina y Salud Pública. Hoy desde la Convención Científica Anual de la Sociedad de Gerontología de América, GSA por sus siglas en inglés, y tengo el grato honor de estar en compañía del Dr. José Carrion Barals, académico, investigador, especialista en el área de gerontología, del tema del Alzheimer y las demencias, en fin, de lo que se conoce como Aging. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Qué bien, yo creo que uno de pocos puertorriqueños en esta convención que reúne a sobre 4.000 científicos, académicos e investigadores. ¿Qué le parece la actividad anual y cuál es la importancia, doctor, de que se hagan estos foros? A mí me gusta mucho esta conferencia. Es una conferencia que realmente reúne muchos especialistas de muchas áreas del proceso de envejecimiento, del proceso de desarrollo humano realmente. No podemos limitarnos a ver el envejecimiento como esta cosa que pasa al final de la vida, así como una parte natural, un elemento natural de la vida. Es un proceso, de hecho, es un proceso en evolución. Definitivamente, y eso tiene unas implicaciones enormes. Muchas veces, muchos de nosotros pensamos desde chiquitos, pues, algún día llegaré al viejo y ahí me pasarán las cosas que le pasan a los viejos. No nos damos cuenta de que lo que pasa al final de la vida es un producto de todo lo que hemos hecho en los años anteriores, y eso cobra una importancia particular ahora que vivimos más tiempo. Antes la gente vivía 50, 60 años, trabajaba, se moría y se acabó el cuento. Ahora tenemos todas estas personas con 70 y pico, 80 y pico, hasta 90 y pico de años, con todas estas enfermedades crónicas. Y ahí este drama de que ponerse viejo, que chavienda. No nos damos cuenta. Nadie nos dijo cuando teníamos 15 años, prepárate porque esto es un maratón. Esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón y el que tú llegues con aire, el que tú puedas caminar hasta la meta, depende de que te cuides los primeros 80 años. Claro, y estamos conversando más en los medios sobre este tema porque ciertamente hay más atención en términos de política pública, los recursos que se destinan, sobre todo en Estados Unidos, en términos de fondos federales. Hay más dinero ya separado para la población también que va creciendo. Esta población es mucho más numerosa que hace varias décadas. De hecho, ya se habla hasta de una cuarta edad, que son sobre 84, 85, porque ese grupo es el grupo demográfico que tiene mayor crecimiento. Es correcto. Incluso el sector sobre los 100 también está creciendo, lo cual, como usted dice, tiene grandes implicaciones. Pero el que usted participa acá obedece a una buena noticia para Puerto Rico. Puerto Rico tiene grandes científicos, tenemos grandes proyectos y, bueno, queremos darle ese foro. Así que dígale usted al público qué fue lo que ocurrió con ustedes allá en el Recinto de Ciencias Médicas. Claro que sí. A finales del año pasado, la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico solicitó unos fondos. Este nuevo proyecto que tiene el Departamento de Salud de Estados Unidos, como decías, Mayra, enfatiza mucho la salud y el bienestar de los adultos mayores. Y ofrecieron esta propuesta para dar fondos para capacitar profesionales de la salud que puedan trabajar mejor con los adultos mayores. Ustedes tuvieron que competir, ¿no? Por esa... Sí, sí, sí. Ya para diciembre tuvimos que someter esta propuesta y a finales de junio nos dijeron felicidades, han sido seleccionados. El 1 de julio empiezan. Así que empezó ahí nuestra crisis, nuestra prisa, pero una crisis muy buena. Una crisis de... ¡Wow! O sea, se nos dio esto. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo bien, hay que hacer mucho. Ustedes compitieron con muchas instituciones para lograr eso, ¿no? Prácticamente todas las escuelas de medicina y todas las escuelas de salud pública de Estados Unidos y Puerto Rico compitieron por estos fondos. Así que realmente es un honor enorme y un logro bien grande al haber sido seleccionado. Claro, porque el Recinto de Ciencias Médicas no solo capacita a los profesionales y médicos que van al servicio, ¿verdad? De los pacientes. Ustedes también brindan servicios. Y a través de programas como este. ¿Esto en particular qué va a significar? Porque ya ustedes hacían algo parecido, ¿no? Sí. Nosotros hacíamos esta capacitación de salud y bienestar del adulto mayor a las personas que venían a nuestro recinto. Y era un grupo relativamente pequeño todos los años. Lo que nos permiten estos fondos es multiplicar estos esfuerzos y utilizando tecnología vamos a poder llegar a muchos profesionales que no tendrían la capacidad de venir al recinto todos los días a educarse. Y más allá de eso, podemos llegar a cuidadores. Tanto cuidadores formales, cuidadores pagados, como cuidadores informales, familiares y otras personas cercanas, adultos mayores que están cuidando sin tener los recursos, sin saber. ¿Pero esto va a ser a través de Internet? ¿De este tipo de teleconferencia? Va a ser un sistema híbrido. Realmente, desde que llegué aquí a Austin el miércoles he estado yendo a todas las charlas, a todas las conferencias de otros grupos que están trabajando con estos fondos y con mucha humildad digo que nuestra propuesta es posiblemente de las más ambiciosas que he visto. Nosotros propusimos y vamos a educar profesionales de la salud tanto con grados académicos como con certificados de educación continua bien amplios, bien extensos. O sea, desde técnicos, enfermeras hasta especialistas. Hasta médicos. O sea, toda la gama completa de profesionales de la salud. Lo que nosotros queremos es que toda persona que trabaja en el campo de la salud, que ve entrar a su oficina, a su hospital, a su setting profesional, ve entrar un adulto mayor que se sienta capacitado, que sienta que tiene las herramientas para trabajar con ese estado de salud tan complejo que presentan muchos adultos mayores. Claro, con los retos que presenta la tercera edad y también las oportunidades. Se ha hablado mucho, eso está trending, es una tendencia en el mundo de la gerontología, el ver a ese adulto mayor holísticamente, ¿verdad?, con todo lo que necesita y además tratar de romper estigmas, ¿verdad? Todavía hay un uso del lenguaje, no se consideran las necesidades particulares de las personas de la tercera edad. Fíjate el nivel de ceguera que tenemos en Puerto Rico, de lo que es nuestra realidad demográfica, que en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas se gradúan aproximadamente 110 médicos, 115 todos los años y de todos esos, de más de 100 médicos, solamente dos hacen especialidad en geriatría y otros dos van a medicina de familia enfocados en adultos mayores. Y de esos quizás migran, no se quedan en Puerto Rico. Y nuestra población ciertamente, el censo ya lo reveló y una visita a cualquier supermercado también lo dice, ¿verdad? Nuestra población es mayoritariamente adulta, sobre los 40, 50 años tenemos que planificar el resto del desarrollo de nuestra sociedad para acomodarnos a esa realidad. Eso es así. Y cada día se torna más importante que los profesionales de la salud, todos, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, enfermeros, todos entendamos lo que es este proceso de envejecimiento que no se trabaja o no se cura cuando cumple 75 años. Ya esa persona que te llega a los 40 años, que está descuidado, que tal vez está sobrepeso, que le está subiendo la presión, ese es el momento de intervenir. Y no es cuestión de darle una pastilla, es cuestión de cambiar el estilo de vida, cambiar la forma en que esa persona enfrenta la vida para que cuando tenga 40 años más todavía pueda estar satisfecho con su vida y no sentir que le cayeron los años encima, que es un castigo vivir. Pues qué bien, porque son excelentes noticias, significa que nuestros adultos mayores van a estar aún mejor atendidos en las manos de nuestros profesionales, de nuestros médicos en Puerto Rico y que además eso va a ser posible gracias a los profesionales del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, nuestra academia, ahí también al servicio del país. Muchísimas gracias, esto es una primicia. Eso es así. Así que ha sido grandioso encontrárselo acá a usted, además de que cuando uno se encuentra con un puertorriqueño es como que wow, nos sentimos en casa y un gran orgullo de verdad poder saber lo que hacen ustedes allá y el gran servicio que dan nuestros médicos también en Puerto Rico. Muchas gracias, un placer. Gracias por el momentito, él va para otra conferencia, al igual que esta servidora, pero estaremos informando más adelante a través de las revistas de Medicina y Salud Pública más sobre lo que se está discutiendo a nivel internacional, lo último en tendencias, en tratamientos, en descubrimientos sobre ese proceso que vivimos todos, que es de envejecimiento, de longevidad, para que planifiquemos mejor. Eso es así. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Mayra, un placer. Y ustedes también por su sintonía. Recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo arroba, revista MSP, y también seguir el podcast en SoundCloud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!